Ponete la camiseta 2017 es la campaña de lucha contra el cáncer infantil que tiene como objetivo reunir los esfuerzos en la sensibilización y lucha contra el cáncer. El acto será este 15 de febrero a las 10 de la mañana en el hemato oncología pediátrica del hospital de clínicas. La gente que asista podrá tener conocimiento sobre los diferentes tipos de cáncer que pueden afectar a los niños y cómo detectarlos a tiempo para que puedan ser tratados y curados. En los mayores desafíos en materia de salud pública. Reportes en la Unión Internacional contra el Cáncer indican que la mayoría de los casos de cáncer infantil son curables, por lo que la detección temprana es esencial. Para La Nación, soy Daniela Espinoza.